Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 32 minutos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Primero en Noticias y mucha atención, porque están encendidas las alarmas por los atentados y asesinatos selectivos contra líderes campesinos en San Vicente del Caguay. Realmente preocupa la situación al homicidio de dos campesinos la noche del viernes y madrugada del sábado. Se suma un nuevo atentado anoche contra otro activista que resultó gravemente herido en el abdomen. Alejandra Televidentes, tenemos reportes en vivo desde los puntos claves de la información con la Noticias Caracol del Día. Comenzamos con Andrés Cardoso. Andrés, quien es la nueva víctima del atentado en San Vicente del Caguay. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La nueva víctima de este atentado es el señor Hugo Cuellar. Además de ser presidente de Junta de Acción Comunal en San Vicente del Caguay, es también primo de la víctima el pasado viernes en este municipio, el señor Erley Monroy. Las autoridades investigan este caso. Esta persona herida fue trasladada inmediatamente a la clínica Mediláser en la ciudad de Florencia, donde se recuperan las autoridades. En Consejo de Seguridad determinaron dar una millonaria recompensa a quien dé información sobre estos casos de ataques contra líderes sociales. Estos hombres del Ejército Nacional fueron trasladados a San Vicente del Caguay, en Caquetá, para blindar al municipio después de los crímenes registrados en los últimos días contra líderes sociales. Se han generado medidas urgentes como el incremento de tropas aquí en el municipio de San Vicente del Caguay, un trabajo también interagencial con la policía, el CTEI. Estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas que brinden información acerca de estos hechos, al mismo tiempo con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. El homicidio de Erley Monroy y Didier Lozada, líderes campesinos, disparó las alarmas sobre la seguridad de los activistas. Además, en la noche del sábado, el primo de Erley Monroy fue atacado con arma de fuego, donde resultó herido y tuvo que ser trasladado a la ciudad de Florencia, donde su pronóstico es reservado. Se asesinan dos líderes comunitarios, representantes de las comunidades, y se hiere a otra persona también, defensora de derechos humanos. En este escenario de negociaciones es un llamado a la atención, precisamente para poder demostrar que la democracia sí ha evolucionado y que sí existen garantías para ejercer la oposición en Colombia. Las autoridades buscan determinar si un hombre capturado con arma de fuego está implicado en los hechos. Fue capturado una persona con un arma corta, la cual en este momento hace parte de una investigación para establecer su responsabilidad o no en estos hechos que han antecedido aquí en el municipio de San Vicente del Caguán. El cuerpo de Erley Monroy permanece en sala de velación en San Vicente del Caguán. La Fiscalía trasladó un grupo especial de investigadores para dar con los responsables de los ataques contra los líderes sociales. Hace poco minuto finalizó un consejo de seguridad acá en San Vicente del Caguán y a los 10 millones de pesos que ofrece el Ejército de Recompensa para quien dé información sobre los hechos que se han registrado en los últimos días acá en este municipio, también la alcaldía y la policía se suman a la recompensa con 20 millones de pesos más. En total, 30 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades para quien dé información que permita dar con la captura a los responsables de esos ataques contra líderes sociales acá en este municipio del norte del departamento de Alcaquetá. Información en San Vicente del Caguán, Andrés Cardoso, Noticias Caracol. Andrés, muchísimas gracias por su reporte y por su parte, los facilitadores de paz en La Habana e integrantes del movimiento Marcha Patriótica se pronunciaron frente a los asesinatos de los líderes sociales y Tatiana Gordillo nos va a contar qué dijeron. Tatiana, buenas tardes. Así es, Alejandra Televedentes, buenas tardes. Pues por un lado, los integrantes de la Marcha Patriótica aseguran que se sienten en este momento como si estuvieran en la época del exterminio de la Unión Patriótica. Que no es posible que a hoy ya se hayan asesinado más de 120 de sus integrantes. Y los negociadores de este proceso de paz aseguraron que por ningún motivo se van a dejar amedrentar y que se da un mensaje para que los acuerdos de paz sean implementados de una vez. Líderes de la Marcha Patriótica aseguraron que detrás de los recientes asesinatos de sus líderes están los enemigos de la paz. Y esto es de una gravedad inmensa. Parece el 80. El alcalde, San Vicente del Caguán, es del Centro Democrático y señaló a Erleide que era un guerrillero. Y él tiene que responder por la masacre que se ha hecho en su municipio. Por su parte, Álvaro Leiva, quien ha estado al frente del proceso con las FARC, indicó que no se van a dejar amedrentar. Se tratan de impedir que esto salga al otro lado. Hablo yo del proceso de paz. Pues que el proceso de paz ya se dio y se va a ratificarse. Simple y llanamente no tiene regreso. A través de Twitter, las FARC también rechazaron estos crímenes. Condenamos asesinato sistemático de líderes campesinos. Exigimos aplicación inmediata del acuerdo. Garantías de seguridad. Vuelve la guerra sucia. Es necesario diseñar un plan especial para las personas que estén vinculadas a los procesos de paz y en particular por la situación que viene aconteciendo con relación a los miembros de Marcha Patriótica. A través de un comunicado, Marcha Patriótica se refirió al panorama y señaló que en el último año han sido asesinados 17 de sus líderes. En total han muerto 123 de sus integrantes. Por ahora, los líderes de la Marcha Patriótica han asegurado que mañana se reunirán frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia por estos asesinatos y que además le pedirán al gobierno medidas urgentes de protección para los integrantes de este movimiento político. Desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.